¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¿Lo tengo, Mamá? Sí, lo he hecho. ¡Bueno, con la tensión! ¡Se Wolfgang! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Ahora, a una, a una, dos, tres, para la otra, ve, para la otra, ve, para la otra. Ahora, a una, dos, tres, para la otra, ve, para la otra. Ahora, a una, dos, tres, para la otra. Ahora, a una, dos, tres, para la otra. Ahora, a una, dos, tres, para la otra, ve, para la otra, ve, para la otra, ve, para la otra. Vean. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El primero que toque las orejas, el primero que toque los cachetes, el primero que toque los hombros, el primero que toque los pies, el primero que toque los pies, el primero que toque los pies, el primero que toque los hombros, el primero que toque los pies, el primero que toque los ha islil, ¿Cuánto nos está cumpliendo? ¡Ocho! Y hoy le vamos a dar ocho aplausos ¿Listo? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡No pares la plaza! ¡No pares la plaza! ¡Cordinaditos, coordinaditos! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Siete, ocho! ¡Y turbulencia, no! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Muchillo, no se deja! ¡Este equipo no se deja! ¡Bien! Ok, 50 puntos para este equipo y 50 puntos para este equipo ¡Ah! Porque lo hicieron bien ¿Listo? ¡Ole! El primer equipo que se haga un círculo rápidamente ¡Ya! 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 Para decir todo lo contrario que yo diga Todo lo contrario que sí Si yo digo Si yo digo Un tren va para arriba ¡Un tren va para abajo! Pero hacen para abajo ¿Listo? ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Derecha! ¡Izquierda! A ver, a ver ¿Cómo parece izquierda? ¡Esta! ¡Para abajo! ¡Derecha! ¡Izquierda! Bueno, vamos a ver ¿Cuál es su derecha? ¿Cuál es? ¡Suello! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Eso! ¡Para abajo! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¿Todo lo contrario? ¿Listos? ¡Pendiente! ¡Blanco, blanco! ¡Negro, negro! ¡Negro, negro! ¡Blanco, blanco! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Por eso se quedan! ¡Pero es que es! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Listo? ¡Arriba! ¿Listo? ¡Arriba! 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 ¡Hahaha! ¡Para corra, acuocos! ¡Mamá, agarrame un tris acá! ¡Un tris! ¡Sí! ¡Listo! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Ya no va a hacer frente! ¡Jajaja! ¡Lanco blanco! ¡Negros negro! ¡Negros negro! ¡Lanco blanco! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Oído! Cuando yo diga, basta, yo mata... Oído, cuando yo diga basta, no mata yo... Usted dice... ¡Reque! A la orden, mi capital, y se van a cambiar después. Pero, sin soltarse de la mano. Así como va, sin tocarle al otro batallón. Yo digo, va a tener un batallón a cambiarse. Entonces, todos ustedes, sin soltarle la mano, se corren para acá. ¿Listo? ¡Pero sí se toca! Bueno, vamos a todos a tomar a tiempo. ¿Listo? ¡Listo! 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 El último señor, el regalo, ¿listo? Sí, 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 sí. ¿Listo? Sí, listo. ¡Yo soy listo! Voy a dar 30 puntos al primero que me coma todas las sillas y me ha dicho las de caramba. ¡Chiles! ¡Chiles! ¡Rápidamente aquí, 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 aquí. Voy a mirar a ver quién, pero quién lo hace mejor, ¿listo? Para llevarse mi primer premio. entre los niños y niñas, ¿listo? Todos vamos a seguir los palos de mi compañero, ¿listo? Se van a seguir, ¿listo? Se van a seguir los delicatelitos, ¿listo? ¿Listo? ¡Listo! 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 ¡Listo,rils! ¡Listo, 혼 II! ... ... ¡Listo, pool! ¡Gracias! 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 ¿Y...? ¿Un fuerte aplauso para quién? ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Feliz señor Cácero! ¡Feliz señor Cácero! ¡Feliz señor Cácero! ¡Ay señor, estoy cansado! ¿Y le voy a acabar el cumpleaños para quién? ¡Tada! ¿Para quién? ¡Tada! ¿Y le voy a acabar el cumpleaños para quién? ¡Shhh!